Edinson con los trabajadores del metro, Dino, ¿qué hacemos aquí? Aquí estamos apoyando a nuestro hermano pueblo de Palestina sobre esa agresión y ese asesinato de Israel hacia los hermanos y hermanas del pueblo de Palestina, hacia los niños. Nosotros de Venezuela, siguiendo el legado de nuestro comandante Borrán, que es el humanismo, que es la solidaridad con su hijo, el presidente gobierno Nicolás Maduro, aquí estamos los trabajadores del sector ferroviario, nuestra hermana de la construcción, la central bolivariana socialista, respaldando esa política de humanismo y de solidaridad que está hallando nuestro presidente Nicolás Maduro. Pueblo de Palestina, resiste que los pueblos de América Latina y del mundo se levantan. Aquí está el pueblo de Venezuela, aquí están los trabajadores, solidarios con los hermanos y hermanas de Palestina. ¡Excelente! ¡Francisco! ¡Ama, compañeras, compañeras! Por una sola causa, apoyar a nuestro pueblo de Palestina. ¡Dinos algo! Pero los trabajadores del mundo, los trabajadores de Venezuela de Francia, ¡hospisantes! Este es el motivo que está cometiendo el ejército de la Cionista de Israel. Nosotros, ya se abrió la solicitud a las licenciadas, el imperiado CESE, a los asesinos de Nino, a los asesinos de Nino, a los guardiados de escuela, por parte del ejército de Israel. Aquí estamos, solidarios con nuestros hermanos, el pueblo de Palestina. ¡Hasta, Francisco! Y ahí están los trabajadores del metro de Caracas. ¡Francisco! 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 que sea nosotros mismos que tenemos que intentar que la paz de la gente que se nos va a poder y que no es lo que se llama como un día pasada si tenemos tantas cosas los trabajadores de los grandes metros presenten un mensaje que hacemos aquí por la libertad de Palestina si no la guerra y si no la victoria es hora de unificar no hay ni un solo los caminales siempre manejó el polo ahora te pregunto ¿de qué es lo que estás? del época de la guerra del época de la paz si te recuerdas la guerra no hablemos más ya sé por lo que vienes y ya sé a dónde vas guerra por la economía guerra por la evolución guerra por la tecnología la televisión guerra por la comida guerra por la educación guerra porque si no te contas yo te mando una explosión guerra por el territorio guerra por el petróleo guerra por el dinero quieren el portafolio guerra por lo que cuesta su color guerra porque es gay y tienen mal honor guerra porque no tiene sabor guerra porque más de un país guerra es lo mejor guerra porque tiene frío porque tiene calor guerra porque está mutido y nadie te suena voz guerra por la gente guerra con la protección guerra por la política y se fue y no te خ zeg Gracias por ver el video.